musulman musulman ¿Qué onda mi ala? oiga, para evitarle el poquito en el bolito viejo ¿Por qué no respondes mis llamadas? Te estoy esperando. Te llamo porque tengo un miedo, pánico en mi vida. Te llamo porque el sol no brilla, porque tú lo estás. Te llamo por razones subidas que ya te imaginas. Te amo con la misma fuerza que ama mi vida. Y solo un día, vuelve a mí solo un día. Y después de ese día, tú ya lo que naciste. Hoy te amo, antes solo te quería. Y es que hay una diferencia y quiero que la sientas. No, no es lo mismo, es mejor te lo juro. Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso. Y para ti como conjunto régimen. Solo un día, vuelve a mí solo un día. Y después de ese día, tú ya lo que naciste. Hoy te amo, antes solo te quería. Y es que hay una diferencia y quiero que la sientas. No, no es lo mismo, es mejor te lo juro. Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso. Oh, 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 oh. ¡Gracias! ¡Gracias!